La muerte de Mariana Levy fue un evento sorpresivo y trágico para su familia y el mundo del espectáculo. Talina Fernández, su madre, cuenta cómo se enteró de la muerte de su hija mientras se maquillaba para un programa. Mariana murió de un infarto fulminante después de que unos hombres intentaron asaltarlos mientras se dirigían a un parque de diversiones. El miedo y el estrés que vivió Mariana durante el asalto desencadenó el infarto que acabó con su vida.